Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes Querido corazón, querido corazón, querido corazón, ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Cuando despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Y no me duele hasta el morir, ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Música Herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Música Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi amor, mi amor, fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño, mi amor, fue solo para ti Pero siempre, siempre, siempre me engañaste Jugaste tú, con mi sincero amor Nunca pensé, que tu amor fuera una mentira Que destrozó, mi corazón Música Sufriendo estoy Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor, fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor, fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú, con mi sincero amor Nunca pensé, que tu amor fuera una mentira Que destrozó, mi corazón El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices Olvídate de mí Que mi vida se extingue Leyendo tu adiós En esa carta está el fin Que tuviste a mi amor Ay cartero, ay cartero Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Y en ella le digo No te olvidaré Recuerdo lo llevo Dentro de mí Si no viene Yo siento que voy a morir No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama es pena abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá RIVING SONG RIVING SONG Nunca supiste valorar A mi amor A mi amor Sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar A mi amor La traición que tú me hiciste La estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Quiero tenerme orgullo Pero no puedo Pero no puedo Todo por arrancarte De mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras Mis ojos Comprenderías Tal vez en la distancia Tal vez en la distancia Me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para besarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No te entrepas Amor 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 Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma Escuchar tu voz Amor Amor Te necesito Williamson Perdóname Perdóname Por favor Perdóname Por el mal Que le cause A tu vida Perdóname Por favor Perdóname Perdóname Yo no supe valorar Tu amor Yo no supe valorar Tu amor Música 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 Perdóname Perdóname Por favor Perdóname Perdóname Como grita en silencio Mi corazón No sabiendo retener Tu amor De verdad Como duele perder Tu amor Como duele perder Tu amor Perdóname 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 Por no entender Tu corazón Escúchame Enténdeme No supe retener No supe retener Tu amor Perdóname Perdóname Por no entender Tu corazón Escúchame Enténdeme No supe retener Tu amor Perdóname 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 Por no entender Tu corazón Escúchame Enténdeme No supe retener Tu amor Perdóname 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 Por no entender Tu corazón Escúchame Enténdeme No supe retener Tu amor Perdóname 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 Apernos Solo minutos Nos quedan Y M para retirarnos De este lugar Estos momentos Tan tristes son No llores, cholita, ten más valor No llores, cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡Ah, ah, ah, pica mía! Mira, cholita, sal por aquí Mira, la lunita, qué linda está Junto a tu ventana le entregarás Tus besos a este ladrón de amor Tus besos a este ladrón de amor ¡Ah, ah, pica mía! Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño Engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Más rica mía Estoy solito y triste meditando en el rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidanidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras me sensuño su porqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras ¡Basta ya! ¡Widinson! Tu amor es mi delirio Que yo lucho por ganar tu corazón Nuestro amor es un convenio de dos almas Y en tus brazos mi destino encaminé Por tu bien y por el mío no te marches Ya no dudes de mi amor por tu amor He dejado atrás a todo lo pasado Por ganar tu corazón Por brindarte a ti mi amor Vas dejando las palabras Como estelas de dolor Como dagas de acero Las semanas solo pasan Lastimando el corazón Nacerando mi pasión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡África mira! Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder Te vas a padecer Te lastima me das atrevida No me sigas más No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más Antre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más Antre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más Antre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar ¡Más frica mía! Música Música Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no pudo borrar Música ¡Más frica mía! ¡Más frica mía! ¡Más frica mía! Música 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 ¿Por qué no contestas ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? Música 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 No puedo comprender Que en la iglesia de Dios Y en el andar mayor Cometa una traición Música Es alfa de mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio otro el corazón Música Música Quise rezarme a Dios Y a la iglesia me fui Y en el andar mayor A dos novios se oí La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía Música 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 Tu dulce mirada Ya no quiere nada Nada Mi amor Mi amor por ti Fue grande Lo entregué En tu cuerpo Vibrante Nuestro amor Como muy poco Dime mujer ¿Por qué cambiaste? Ay amor Si tu Si tu Supieras Cuanto Te quiero No cambiaría Tus sentimientos Volveré La ilusión Que está en mi mente Y será La que me dé Calma Calma Tu dulce mirada Ya no quiere nada 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 Mi amor por ti Fue grande Lo entregué En tu cuerpo Vibrante Nuestro amor Como muy poco Dime mujer ¿Por qué cambiaste? Ay amor Si tu Si tu Supieras Cuanto Te quiero No cambiaría Tus sentimientos Volveré La ilusión Que está en mi mente Y será La que me dé Calma Te lo Por eso Como puedes dejarme solo y perdido Recordando yo tan solo tu partida No supiste valorar el amor que yo te di Triste llorando sola será tu castigo Llorando, llorando, llorarás amargamente Llorando, llorando, llorarás al recordarme Como sufre el corazón al verse solo Por causa de este adiós se va muriendo Como pudo ser capaz de traicionarme Si tanto amor le di porque me hizo daño Llorando, llorando, llorarás amargamente Llorando, llorando, llorarás al recordarme Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tu mala suerte Recordando este amor Llorarás amargamente Llorarás, llorarás Llorarás tu mala suerte Recordando este amor Llorarás amargamente Llorarás, llorarás amargamente Llorarás, llorarás amargamente Llorarás amargamente Llorarás, llorarás amargamente Llorarás, llorarás amargamente Dices que vivir ya no podré Creyéndome vencido Y si esperas que voy a llorar Estás equivocada Es que acaso me ves triste Te aseguro no es por tu querer Es lo que a ti te espera Por ser mala, mala mujer Es que acaso me ves triste Te aseguro no es por tu querer Es lo que a ti te espera Por ser mala, mala mujer Música Música Ni una lágrima me liberas Tú no te lo mereces Y si esperas que te buscaré Tú estás equivocada Es que acaso me ves triste Te aseguro no es por tu querer Es lo que a ti te espera Por ser mala, mala mujer Es que acaso me ves triste Te aseguro no es por tu querer Es lo que a ti te espera Por ser mala, mala mujer Música Música Salíamos de la ciudad A buscar algún lugar A buscar algún lugar Para amarnos y despertar Mojados por la verdad Ilusionados Enamorados Realizados Caminata de vuelta a casa Detallar algunas cosas van Y habrá momento para contarles No vivido En el césped mojado Donde su cuerpo Donde su cuerpo fue amado Al atardecer Duele pensar Que no estés conmigo Y que siento un vacío Porque no estás aquí Duele pensar Que hayas escogido Otro camino Otro camino Y yo esté en el olvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salíamos de la ciudad A buscar algún lugar Para amarnos y despertar Mojados por la verdad Ilusionados Enamorados Realizados Caminata de vuelta a casa Detallar algunas cosas van Y habrá momento para contarles Lo vivido En el césped mojado Donde su cuerpo fue amado Al atardecer Duele pensar Que no estés conmigo Y que siento un vacío Porque no estás aquí Duele pensar Que hayas escogido Otro camino Y yo esté en el olvido África mía África mía Muchachita vienes tú Vienes a buscarme Pero no me engaño Tú quieres casarte Yo no quiero casa Yo no quiero hogar Yo quiero tan solo A tu corazón Yo no quiero casa Camina que soy Veo en tus ojos La ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Africa mía Estás en el recuerdo Y entre las cosas Más hermosas Que yo viví Amargo y dulce Como el lamento De esta cumbia Que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas Más hermosas Que yo viví Amargo y dulce Como el lamento De esta cumbia Que te escribí Que amargo es saber Que ya no puedes Vivir conmigo Y que dulce es conocerte Sigue siendo mi amiga Los tiempos y las gentes Se pierden en la distancia Pero tu vives cercana Como un arroz En mis manos Aunque ha pasado el tiempo Después que nos separamos Me quedo con los recuerdos De las cosas que soñamos Música 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 Primera vez Que estoy llorando No, no puedo creer No, no puedo creer No, nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No, no Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más, tocarte más Ya no puedes volver atrás No puedes besarme más, tocarme más Una lágrima más se me va Al pensar que a mi lado ya no estarás Una lágrima más se me va Al pensar que a mi cama ya no estarás Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Hoy recibe una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria ¡Aplica mía! ¡Aplica mía! Te alejaste de mi lado y estoy triste Qué difícil es vivir sin tu querer Creo que voy a morir Si no vienes pronto a mí No soporto ya vivir lejos de ti Trato de olvidar mis penas Ahogándome en licor Trato de olvidar buscando tu amor Quítame esta soledad O el dolor me matará Vuelve pronto, vuelve a mi lado mi amor Llora el corazón por tu partida y por tu amor Llora el corazón porque sin ti solo quedo Llora el corazón por tu parecida y por tu amor Llora el corazón y mientras llora por los dos Música 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 Ese tierno y inmenso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín Luego de eso creé una flor Y voy a revivir recuerdos de antes Solo, ahora me queda Solo, ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Amor, amor, amor Amor de estudiantes Mi amor, ya no es como antes Música 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 No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé De embarrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Música Subiré a la montaña Y cruzaré por el río Si tu amor no me engaña Seguirá siendo mío Si tu amor no me engaña Seguirá siendo mío Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo 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 Música La montaña es mi amiga La montaña es mi amiga Y tu amigo es el río Donde siempre te bañas Al caer el estío Donde siempre te bañas Al caer el estío Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Música 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 Señor de los cielos Por favor Ayúdame Ella se fue Y yo Llorando me quedé Mi sol Mi luna llena Para mi vida Cuando estoy Me falta su Me falta su calor Mis noches fritas Hoy Me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo Dejar De amarte Es imposible Olvidarte Música Williamson Música 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 Mi vida Mi vida no aguanto más Vuelve a mi por Dios Llámame que ya Mi vida sin ti no va más Música 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 No aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámate que ya mi vida sin ti no va más ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! No hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela cuando lo miro Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor no me dejes morir ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan Amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela cuando lo miro Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor no me dejes morir ¡Aprima mía! Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela que me consuela cuando lo miro Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor no me dejes morir ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! ¡Aprima mía! ¡Suscríbete!